Convocan a realizar una campaña de ayuda para el pequeño Lian Eduardo Taschan, originario del municipio de José María Morelos, que con tan solo cuatro años vive un eterno sufrimiento ya que padece de un cáncer agresivo que lo obliga a un trasplante de células. Perdió a su mamá a los 17 días de nacer y su abuelita Victoria Potche hace lo posible para reunir los 230 mil pesos para la intervención especializada. Es un superhéroe, pues a pesar de su sufrimiento siempre tiene una sonrisa y lucha por sobrevivir y sanar. Quiero que me ayudes a juntar ese dinero para mi tratamiento, porque yo no siento sin miedo dolor. En redes sociales han emprendido una campaña para ayudarlo y darle la oportunidad de vivir, confiando en el buen corazón de las personas. El teléfono de la familia es 997-118-1187 y 983-126-5612 o depósitos a la cuenta Bancopel a nombre de Victoria Potche al número 4169-1607-106193-71. Para Notivisión, Rosy Dorado.